Satguruji, ¿entonces qué es? Ok, entonces, ¿para todos nosotros? ¿Cómo vivimos nuestras vidas? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Danos unas frases claras y simples, simples. Haz esto y al menos estarás encaminado a ser dichoso, o feliz, o consciente, o... viviendo de una manera agradable y consciente. Si tú, si solo observas, si todos hacen un pequeño esfuerzo, todos tomen un poco de tiempo para este pedazo de vida, ¿está bien? No para tu familia, no para tu carrera, no para otra cosa, otra cosa. Solo para este pedazo de vida. Dale un poco de tiempo, porque este es el pedazo de vida más importante de tu vida, ¿no es así? ¿Sí o no? Sí. Incluso si estás enamorado de alguien, aún así, este es el pedazo de vida más importante, ¿no es así? Así que ponle un poco de atención a esto, ¿cómo sucede? ¿Por qué lo has dado por sentado? Créeme que no vas a estar aquí para siempre. Te bendeciré con una larga vida, pero te vas a caer muerto algún día. ¿Sí o no? Sí. Entonces, no tomes esto por sentado. Si por la mañana te despiertas, mañana sí te despiertas por la mañana. No, este no es mi deseo, pero quiero que sepas, de todas las personas que van a la cama esta noche, más de un millón de personas no se despertarán mañana por la mañana. Y mañana, si tú y yo nos levantamos mañana por la mañana, ¿no es algo fantástico? Un millón de personas no se despertaron. Tú despertaste. ¿No es algo grandioso? Sí. Solo mira el techo y sonríe. Todavía estás despierto. Todavía estás allí. Y para muchos, muchos millones de personas, alguien que es querido para ellos no se despertó. Así que solo revisa a esas cinco o seis personas a tu alrededor. Todos se despertaron. ¡Guau! Es un día fantástico. Tú despertaste, y todos los que te importan a tu alrededor se despertaron. ¿No es un día fantástico? Sí. ¿No lo crees? Sí. No parece que lo creas. Sí. Porque el problema es solo esto. Estás viviendo con la idea de que eres inmortal. Cuando digo que eres inmortal, en realidad no piensas que eres inmortal, pero no eres consciente de tu mortalidad. Si no eres consciente de tu mortalidad, en algún lugar piensas que eres inmortal, ¿no es así? ¿Cuántos momentos en un día estás consciente de que eres mortal? Si fueras consciente, ¿tendrías tiempo para quejarte? ¿Tendrías tiempo para pelear con alguien? ¿Tendrías tiempo para hacer alguna tontería con tu vida? Si supieras, si eres consciente de que eres mortal, no harías nada, aparte de lo que es absolutamente necesario para ti y todos a tu alrededor. Esta única cosa si la haces, si solo te recuerdas a ti mismo, no pienses que esto es algo negativo, la muerte no es algo negativo, es la única cosa que le ha agregado valor a tu vida. Si estuvieras aquí para siempre, serías insoportable. Sí. Sí. ¿No es así? ¿No estamos contentos de que todos mueren algún día? Si te vuelves consciente de esta única cosa, que siempre estés consciente de que soy mortal, no tienes que pensar, me voy a morir, no tenemos la intención, queremos vivir lo más que sea posible. Solo recuerda, algún día moriré. Si eres consciente de esta única cosa, naturalmente te volverás espiritual. Cada día, cada momento, si te recuerdas a ti mismo, esta es una vida breve. Soy mortal. Un día será mi fin. Solo haz esto durante dos días y verás, te convertirás en algo realmente fantástico dentro de ti. Solo esto es todo. Eso es simplemente precioso. Eso es todo lo que se necesita. Si tú quieres saber el valor de la vida, solo recuerda que es un suceso breve. ¡Gracias!